Según la Guardia Civil, un millón y medio de cuentas falsas manipulan la información del coronavirus para desestabilizar el país y atacar a los gobiernos. En tiempos de Nacho Villa, en la televisión pública de Castilla-La Mancha, el Partido Popular manipulaba vídeos recortando frases para tergiversar lo realmente dicho. Hoy han encontrado una herramienta más poderosa para lanzar bulos, las redes sociales. En un vídeo sin firmar, el Partido Popular afirma que Paje niega que en las residencias de Castilla-La Mancha haya problemas. Rotundamente falso. A continuación, le ponemos el vídeo completo de su intervención, donde Paje defiende al personal de las residencias donde se están dejando la piel para que los ancianos tengan protección. El personal en general, bien, pero donde la dirección ha trabajado 24 horas arreglando problemas, empresas privadas donde los empresarios se han dejado la piel para que tengan todo el mundo protección y para que los ancianos dentro del problema funcionen bien. Reconoce problemas en algunas residencias donde se tienen que hacer auditorías, incluso llegar a investigar fiscalmente. El problema no es el estado del bienestar, afirma. Bueno, y tenemos algunos casos concretos que a lo mejor incluso sería objetivo del fiscal. El problema fundamental de las residencias es que el virus se transmite por contacto y afecta a los más vulnerables. Claro, en las residencias no es que haya más problemas, es que hay más cercanía y cuando tienes a 100 mayores, evidentemente cuando están juntos en un mismo pasillo, tienen más capacidad de contagiarse que los que están dispersos en sus casas, eso no tiene vuelta de hoja. Gracias a la ley de dependencia, las personas no válidas, concepto técnico recogido por la ley para definir a las personas que no se valen por sí mismas, están en esas residencias y eso les hace ser el foco donde se ceba el virus. Las residencias de mayores en España, por la ley de dependencia, acogen a gente que casi no se puede mover, a mucha gente que tiene más de 80, 90 años. Grandes dependientes, que los llaman. Son grandes dependientes. Es evidente que en las residencias ha habido un problema, pero seguirá defendiendo un modelo de bienestar. Sin manipulaciones, adjuntamos el enlace al vídeo completo.